La familia, que gran grupo, eh? Naces y te ves obligado a estar con ellos ¡Mierda, los odio, joder! La familia, hace unos años, que se yo, 45 mil... ...millones... Las familias estaban compuestas por un hombre y una mujer Los cuales generaban hijos hasta el puto infinito Convirtiendo a la tierra en lo que es ahora Hay demasiada humanidad, hay que matar gente Y yo lo digo, y la gente no me hace caso Que esto sobra, y esto... No sé cómo, pero se las arreglaban para mantener a sus hijos Que si hoy toca a mamut para comer Que si no me gusta la sopa de Diplodocus Puto niño, cómete la jodida sopa Que si no, no hay yogurt Yo ya te estoy avisando que... Mira, tu manite a tomar por culo ¡Hala, come sopa y calla, joder! La cosa es que, bueno, tenían unos cuantos Pero de esos cuantos morían un porcentaje considerablemente alto La evolución, amigos Mamá ha inventado el fuego ¿Podrías inventar el extintor que va haciendo falta? Total, que pasaron unas cuantas cosas Que si pirámides Que si escritura Que si la OTAN Y poco a poco el número de hijos por pareja se iba reduciendo Hasta llegar al presente Que... ¿Quién quiere tener unos niños? Por favor ¿Eh? No me hagáis enfadar Bueno, el caso es que hay gente que quiere tener hijos Totalmente lícito No hay ningún problema Pero, por favor Quítale esa gorra Esa gorra fuera de ahí, por favor No puede ser a esta altura Que el Estado no haga nada Crear Y crear una nueva generación ¿Y cuál es el problema? Diréis Este es el problema Una generación que se ha educado bajo el yugo de este aparatito El Tamagotchi Porque admítelo Tú has tenido uno con mucha ilusión Y a los tres días Ya lo estabas guardando en un cajón lejano a tu cama Para no saber de su sufrimiento Tú que decidías que no querías el pollito Que querías un perro Y le matabas con la punta del bolígrafo Para volver a escoger el huevo que querías Tú que te hacía gracia como tu Tamagotchi nadaba entre excrementos ¿Qué será de nuestros hijos? ¿En qué tipo de cajón serán cerrados? Un hijo no tiene un hueco para meterle la puntita Por mucho que diga la iglesia ¡Tú! Sé consciente de lo que acarrea el tener un hijo Moraleja Si tienes un hijo Que lo cuiden sus abuelos Y si no Se lo das a Angelina Jolie Y que se entretenga